Bueno, un saludo muy especial a todos los hinchas del equipo y si esta semana después del partido en Medellín en donde se hizo un buen segundo tiempo, no nos alcanzó para por lo menos empatar el partido se sacaron varias conclusiones, un equipo que a veces nos cuesta los inicios del partido, reaccionamos a veces tarde a las situaciones cuando el rival nos marca hay una buena sensación en el sentido de tener un equipo que cuando juega hacia adelante que cuando quiere ser profundo siempre encuentra ocasiones de gol entonces basados en eso hemos estado dando mucho trabajo a la parte de posesión de velocidad de juego, a la parte de acompañamiento en ataque si bien es cierto el próximo rival de nosotros, el Deportivo Cali, es un rival que juega diferente pues lógicamente tenemos que prepararnos para ello es un partido bien importante y estamos trabajando en buscar una alineación ideal que nos dé la posibilidad de alcanzar un triunfo este próximo domingo bueno, el Cali es un equipo que juega y deja jugar, es un equipo que va hacia adelante que tiene una estructura táctica definida está conformada por jugadores en su mayoría jóvenes pero con gran experiencia va a ser un partido bastante disputado muy seguramente tienen al goleador Dinemo, tienen a Patrician Rivera en la mitad de la cancha avalanta, tienen varios jugadores que juegan muy bien hay que buscar la manera de quitarles el balón, de someterlos estamos en nuestra casa y de buscar las llegadas al arco contrario ojalá tengamos la definición como la tuvimos contra Aguares ojalá que seamos contundentes porque este es un equipo que crea situaciones y para ello hemos estado trabajando si, si, no, a todos los hinchas del equipo acá en Río Negro que este domingo a las 3 y 15 nos vengan a acompañar es un partido importantísimo en nuestras aspiraciones queremos sumar los nueve puntos que tenemos en disputa dos en casa, uno por fuera ante Pasto y queremos seguir en busca de esa clasificación ese es un objetivo que tiene el grupo y es bien importante que la gente nos acompañe este fin de semana para tener el aliento, digamos, de la afición del hincha desde la tribu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!